Hola, mi nombre es Santiago Andrés Cepeda, estudio en la Escuela Musical Yamaha de Cali y el día de hoy les voy a interpretar el minuet in The Joy of Living y el día de hoy les voy a interpretar el minuet en la Escuela Musical Yamaha de Cali y el día de hoy les voy a interpretar el minuet en la Escuela Musical Yamaha de Cali y el día de hoy les voy a interpretar el minuet en la Escuela Musical Yamaha de Cali y el día de hoy les voy a interpretar el minuet en la Escuela Musical Yamaha de Cali y el día de hoy les voy a interpretar el minuet en la Escuela Musical Yamaha de Cali y el día de hoy les voy a interpretar el minuet en la Escuela Musical Yamaha de Cali